El excarcelado Bayron Estrada hace un llamado a la tolerancia política y a dejar de seguir hostigando a las familias en León. Claro, mira, es verdaderamente un hecho lamentable que el Frente Sandinista, orquestado por la policía, en este caso el comisionado Fidel Domínguez y los paramilitares en este tiempo, además de tener pandemia luchamos contra los opositores en León, contra un régimen autoritario que vive permanentemente asediando nuestros hogares. En el caso de la familia Alonso, en el caso de algunos doctores en León, en el caso de mi familia, hace pocos días fueron a pedrear las casas. Este asedio permanece, yo le hago un llamado, un llamado a la conciencia, un llamado a tener tolerancia política. Es momento de que en este país se acabe la violencia, es momento de que este país tenga nuevo horizonte. Y esto no encaminado a la violencia, sino encaminado a buscar los verdaderos diálogos de paz. El excarcelado considera que es tiempo de unificar esfuerzos y encontrarle una salida a la crisis que vive Nicaragua. Estamos claros los nicaragüenses de que es el momento de unificarnos, que es el momento de que todos y todas las organizaciones, tanto de sociedad civil como organizaciones políticas, busquen unirse de los esfuerzos mutuos para crear una agenda en común. Esa agenda que tenga los esfuerzos de la juventud, también las denuncias y demandas que tienen como vendedores, transportistas. Juntemos todas esas agendas que están en este momento a la palestra de afectación pública y llevarla en un solo bolsón para poder dársela a la población como propuesta de cambio. De igual manera, es momento de unirse los partidos políticos como tal. Para Noticias 12, Castalia Zapata.